Los perritos, esos seres llenos de pureza, inocencia y ternura que despiertan en los humanos los más bellos sentimientos y en los que algunos incluso podemos encontrar a nuestro mejor amigo, seres indefensos que se entregan por completo y cuyo amor y lealtad parece no tener límites, una bondad e inocencias únicamente comparables con la maldad, la perversión y la crueldad del ser humano que puede someter a estas criaturas a las más terribles y horrendas vejaciones. En días pasados, un sujeto que mantenía cautivos a más de 20 perros fue desalojado con el uso de la fuerza pública de la casa que habitaba en la colonia Lindavista de Dolores Hidalgo. Los vecinos y la encargada de la casa denunciaron al grupo televisivo Guanajuato que el sujeto mantenía en horribles condiciones a los perros y que además abusaba sexualmente de ellos. Cuando los animalitos fueron sacados, las espantosas huellas del abuso y la depravación de este sujeto salieron a la luz pública y se reveló el infierno por el que tuvieron que atravesar estas criaturas. Lamentablemente, estos perritos no podrán tener un final feliz, no volverán a correr, no volverán a jugar, jamás podrán recibir a un niño contentos meneando su cola. Pues luego de haber vivido la tortura y violaciones de este ser despreciable que ha sido liberado sin castigo alguno por un sistema que no ve en el abuso a los animales un crimen, ahora tendrán que morir. Pues las instituciones y dependencias gubernamentales no tienen la menor consideración por el sufrimiento animal y cual administradores en una factoría eliminan sus problemas de la forma más barata y fácil. Estas perritas son víctimas de la más terrible y horrenda injusticia, pues luego de haber sufrido torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones, su destino será afrontar la muerte. Sacrificadas en la perrera, mientras que el supuesto ser humano que las violó, enfermó y torturó, camina campante por las calles de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y los legisladores y las autoridades, al parecer, están conformes con que siga pasando esto en nuestro país. Para el Sistema de Noticias TV Libertad, con información de Héctor Almaguer, Sharon Flores. ¡Gracias!